En este momento nos enlazamos con Atalo Mata hasta la central de Abastos, martes de canasta. Atalo, buenos días. Paco, a la redacción de Imagen Noticias con Francisco Sea ha llegado esta inquietud del público donde dicen bueno, ¿qué es lo que pasa con el limón? El limón por los productores de Michoacán, que si los bloqueos o los paros, si está escaso o si está muy caro. Hemos visto y hemos notado que hay cierta especulación también y hay comerciantes que se aprovechan de la situación o del tema para poder elevar los precios del limón y vamos a revisarlo en este momento aquí en el martes de canasta de la central de Abastos con mi querido Ángel. ¿Cómo estamos, Ángel? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está el limón? ¿Cómo lo notas ahorita? ¿Hay limón de Michoacán? ¿Está llegando o no? ¿Cómo lo notan ustedes? Mire, pues ahorita de Michoacán ha estado llegando muy poco, no está entrando mucho limón. Sí. Ahorita nosotros traemos aquí de Veracruz y de Oaxaca. Eso es lo importante, Paco, mencionarlo y decirle a nuestro público, o sea, el limón no solo viene de Michoacán, hay otras opciones, Veracruz, Oaxaca, de donde puede llegar, de Colima también, ¿verdad? De Guadalajara. Guadalajara, sí. ¿Y qué tal viene ese limón, esa alternativa, esa opción de otros estados de la República que no sea Michoacán? Pues está bueno, todo el limón está bueno, trae jugo, de hecho ahorita el que tenemos ahorita está bien jugoso, sí. Ahorita tenemos ese que es sin semilla, este que es con semilla, estamos dando dos por 45, dos por 30 y dos por 20 el que tenemos allá, sí. ¿Cuál sale mejor, así, más jugosito, sin semilla o con semilla, ya independientemente de que si viene de Veracruz o de Oaxaca o de donde sea? Mira, ahorita nosotros el que tenemos todo trae jugo, todo tiene jugo, sea que tenga semilla o no tenga semilla, todo tiene jugo, sí. Este, nosotros ahorita igual, como te decía, buscamos opciones para que a la gente igual le demos un poco más de precio, porque como ahorita no está entrando mucho limón de aquí de Apatzingán, por eso ahorita estamos buscando donde haya más precio para que también nosotros demos precio a la gente. Aquí en la J54 nosotros estamos dando, te digo, el limón a dos kilos por 30 y dos por 45 el con semilla. Entonces, ustedes también como comerciantes hacen el esfuerzo para darle opción al público, a la gente que pasa, al cliente y no darles caro, ¿verdad? Tratar de que no se vaya al cielo el precio del limón. Sí, exactamente, nosotros igual, como igual los que nos traen en el campo buscan donde estén, o sea, buscar la opción donde esté más barato igual y que no llegue muy elevado el precio también acá, porque ve que ahorita como por las lluvias igual que no pueden cortar y todo eso, pues igual también por eso se está subiendo el precio. Entonces, no hay por qué asustarse, el limón hay suficiente, hay de otros estados y pues hay buen precio también, ¿no? Claro, sí, ahorita pues varios estados producen ya limón, ya no nomás es Michoacán, ya son varios estados y entonces por eso ahorita, igual este, pues si no llegan de Michoacán llegan de otros estados. Ok, sin limón no nos quedamos, pues ahí está. No, claro que no, claro, sin limón no nos quedamos, siempre va a haber limón. Muy bien, estimado Ángel, ¿dónde se encuentran entonces? ¿Cuál es el local y cuál es el pasillo aquí en la central de Baza? Aquí es el pasillo IJ y estamos en el local J54. Muy bien, ok, gracias por recibirnos. Sí, a ustedes. Muchas gracias, ahí está Paco, mira, e incluso hay algunas informaciones muy recientes de esta madrugada donde dicen que ya se restableció la comercialización y el traslado de limón allá en Michoacán. Digo, esta es una noticia muy nueva y muy positiva, pero bueno, esto no es de la noche a la mañana, el limón de Michoacán estará llegando mientras los productores ya puedan reanudar este traslado en las carreteras. Pues sin duda importante, ya hoy por la mañana hablábamos con Amanda Bautista desde Michoacán que nos decía cómo ya poco a poco se estaban restableciendo las empacadoras con algunas garantías de seguridad por parte del gobierno michoacano y el gobierno federal, mi querido Atalo. Y mientras tanto, pues aprovechar lo que nos dice aquí mi amigo Ángel, que hay otras opciones, hay limón que viene también de otros estados de la República y se puede aprovechar, está a buen precio y no hay que creer en las especulaciones en otros lados donde empiezan a subirle el precio nada más por el rumor, aunque sí hay, digo, hay que recordar y hay que reconocer que sí hay paro, sí hubo paro, sí hubo bloqueos, pero finalmente el limón hay y bastante en nuestro país. Perfectamente, gracias Atalo. Un saludo Paco, que estés muy bien.